Bueno, al comienzo hicimos una mesa, donde estaban representantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Gabriel Planes como subsecretario de Ciencia y Técnica, Diego Hurtado, estuvieron también Nadia Luna y Jorge Medina y dos representantes egresados de la Universidad Nacional de Río Cuarto, uno de ellos representantes de la plataforma Pueblo y Ciencia y otro de los chicos como representante del Observatorio de Ciencia y Técnica. ¿Cuál fue el objetivo de este encuentro? ¿Qué ejes principales se plantearon para el debate? Bueno, prácticamente discutir qué tipo de ciencia y tecnología queremos para el país, para quiénes estamos desarrollando ese tipo de tecnología y conocimientos, para quiénes, cómo y bueno, un poco empezar a delinear eso, qué es lo que se está haciendo en la universidad y en las universidades en general y cuáles son los objetivos de eso. Además de este panel central, ¿luego se trabajó en comisiones? Se trabajaron en tres comisiones, una de biotecnología y alimentos, TIC y modelos tecnológicos. La idea, bueno, la gente que participó de este evento se dividió en esas comisiones, se discutieron algunos ejes centrales y para finalizar la jornada lo que se realizó fue un debate sobre la educación y la ciencia. ¿Y a nivel general qué balanza se puede realizar? ¿Cumplió las expectativas de este encuentro? ¿Quedó pendiente algo? Sí, nosotros pienso que cumplió todas las expectativas que teníamos y más, creo que lo superó. Por ejemplo, vinieron más de 60 personas participaron de este encuentro, personas no solamente de la universidad, sino de San Luis, Buenos Aires. Estos tipos de encuentros se están replicando, empezó en Urlinga, en Buenos Aires, el fin de semana anterior se realizó en Bariloche y ahí lo replicamos esta vez en Río Cuarto.